Nos hemos desplazado hacia la glorieta del metro de los insurgentes, concretamente frente al predio marcado con el número 20, donde se ubica la Fiscalía General de la República, y hasta donde ha llegado grupos de manifestantes, el primero de ellos, de la Resistencia Civil Pacífica, los cuales están denunciando una serie de corruptelas allá en Ixtapaluca, Estado de México. El otro grupo de manifestantes son simpatizantes del PRD, los cuales han venido a levantar una denuncia en contra del presidente municipal, Fernando Vilchis, ya que lo acusan por actos de huachicoleo allá en Ecatepec. Hace momento este grupo de manifestantes no ha realizado corte a la circulación y poco a poco comienzan a retirarse. Para Capital Media informó Juan Manuel Patiño.